Bueno, iniciamos Agenda Bar el día de hoy jueves, vamos a estar pues comentando lo que tenemos en la agenda del día de hoy. Por ejemplo, en Yuragliana tenemos una pasión por la coctelería y la buena comida y además de ello vamos a tener una noche de todos los sentidos. Este día jueves 2 de agosto, esta noche se baila en Yuragliana con Darío Reategui y César Drun que van a tomar la casa y que van a hacer muy pero muy buena música. Además de ello, queremos comentarles que en Yuragliana tenemos 6 variedades de alitas para que tú puedas degustarlo. Y bueno, aparte de eso, en Yuragliana se consume papa peruana directamente desde Apurímac. Son papas nativas en todos los piqueos que tú quieras pedir, te van a estar dando papa peruana desde Apurímac, papa nativa muy pero muy rica. Aparte de ello, que bueno, tienen pues en los cocteles raíces amazónicas, también tienen buenos tragos, tienen una variedad de tragos y piscos ahí en Yuragliana, Piscos. Así que está recomendado, aparte de ello, puedes pedir la zona lunch si quieres un espacio más privado y pasarla de lo mejor aquí en Yuragliana. Te lo recomiendo, eh. Y bueno, en Stonewassee, que también es uno de los locales más concurridos de la ciudad de Tarapoto, además de ello, la plataforma cultural y musical de la ciudad, tenemos el día de hoy la presentación de una banda muy pero muy reconocida que es la banda Carbon Rock. Ahí de mi brother Edinson Mopri, ahí también está Billy, está mi amigo Marcelo. Ellos van a estar pues presentándose el día de hoy en el evento, como siempre, todos los jueves de pantalones rotos Carbon Rock. A partir de las 9 de la noche puedes ya ir reservando tus asientos. Ustedes saben que el Stone se llena bastante y bueno, va a haber la presentación de esta buena banda que la verdad lo recomiendo. Tiene un repertorio fenomenal y aparte de que en el Stone hay buenos tragos, buenas bebidas, buena comida. Así que tú quieres ingresar a Stonewassee, vas a encontrar ahí tragos creados en casa, una barra de autor, el destilado de regional y bueno, destilado de cañas, frutas regionales, esencias, raíces. Además de ello, una barra de cócteles impresionante, ron, ginebras, whiskeys, vodkas, tequilas, todo importado aquí en Stonewassee. Ya sabes que puedes visitarlos, ellos están ubicados en el Girón Lamas, la Cuadra 2 y bueno, en comida hay una variedad que no te imaginas. Piqueos clásicos, regionales, pollo alturri, patacones rellenos, una tabla de queso y embutidos que la verdad yo que he probado ahí en Stonewassee con la atención de Susana Linares y el Sino Armando, está muy pero muy recomendable. El Vero Ceviche también te lo recomiendo, el Vero Ceviche de pollo, muy pero muy chévere, es una sazón única, el chef del Stone para mí uno de los mejores de la ciudad de Tarapota. Así que les recomiendo hoy día Stonewassee con Carron Rock y toda esta gama de tragos y comida que tiene para ti la calle Las Piedras junto al Stone. Y para cerrar, Por Joder Nomás Fancy Bar tiene para ti micro libre, micro abierto, puedes solicitarlo si quieres cantar alguna canción en Por Joder Nomás Fancy Bar con la atención de Isaac Zamora. También puedes pedir piqueos de todo tipo, aparte de ello hamburguesas, el chaufa regional ahí en Por Joder Nomás Fancy Bar es muy rico y te van a estar atendiendo personas calificadas, personas preparadas para que tú puedas sentirte muy bien ahí en la esquina de la calle Las Piedras, la única esquina tomada por la gente de Por Joder Nomás Fancy Bar. Además te cuento que Isaac Zamora, si lo encuentras allí, dile que vas a mi parte y te va a estar dando un descuento personalizado. De parte de Perse Abuelo, gracias Isaac por siempre estar con nosotros, recomendado este local que siempre también está presentando música en vivo, el día viernes va a haber música en vivo, así como el día sábado y como te vuelvo a repetir, es la única esquina de la calle Las Piedras tomada por Joder Nomás Fancy Bar con la atención de mi amigo Isaac Zamora. Eso es lo que tenemos el día de hoy, jueves 2 de agosto, para toda la gente que sigue a Agenda Bar y que quiere ir a pasarla bien en la calle Las Piedras y en Giron San Pablo de la Cruz. Los locales recomendados, como le vuelvo a repetir, recomendado Stonewasi, recomendado Yudraquiana Piscobar y recomendado Por Joder Nomás Fancy Bar. Así que nos vemos el día de mañana para más información, para lo que va a ser también la agenda del día viernes y el día sábado. ¡No te despegues!